¡Suscríbete al canal! ...así como estos de relajamiento, se han precipitado a tirarse por el balcón. No, ¿y después qué pasó? No, ¿qué va a pasar? Comí, simplemente. Todo el mundo tiene que comer, querido Sergio, esa es la verdad. Y cabeceé un poquito también para estar en el trabajo preparado, fresco y lindo, para que trabajamos nosotros juntos. A ver, licenciado, me parece que usted es un intransigente total, ¿eh? No, en absoluto. Si apenas me demoré, dos horas y media. Dos horas y media, esto se factura. Bueno, pero... ¿Ves por razones... Está bien. ...por razones... Te lo pago yo, un amigo que consigo que te pague, dale. El que sea, pero hay que ponerse. Igual no me molesta que comas mientras yo te cuento mis dramas porque... Nada. Bueno, no soy Macri, no te voy a sacar la comida de la boca, loco. Eh, pues es muy bien. A ver, ¿y cuáles son sus dramas, Sergio? Que... ¿Qué era? Mucha gente no me cree cuando les hablo. No sé qué bicho les picó. Si yo siempre fui... Un tipo coherente, mantuve una línea de pensamiento, no sé, la verdad. Hombre, ¿qué, Sergito? Este... Tan rico, es un encantín. ¿Y qué les pasa cuando pasa esto, Sergio? A ver... Yo voy a agarrar a los ñoquis de la cámpora que no quieren dejar... ¡Socomás! ¡Aberto presidente! ¡Aberto presidente! Tenés buena data vos, eh. ¡Aberto presidente! Pero bueno, no seas tan rígido. La política es cambiar, es dejarse sorprender y nunca mirar hacia atrás. Y a ver... Sergio, querida, si le parece bien. ¿Qué le parece esta imagen? ¡Sos chicanero, eh! Bueno... Igual ahora Daniel ya no me apoya a mí, lo apoya a Máximo. Sí. Y por pauta la apoya a Alberto. No, no, perfectamente, me parece muy bien. Pero a ustedes los veo muy cercanos. ¡Ay, te agarré! Te pusiste celoso, te pusiste celoso, ¿eh? ¿Querés que te toquete un poco, que te abrace? No tengo ningún inconveniente, estoy en el siglo XXI. Marito, no le quite años a su vida. ¡Póngale vida a los años! Bueno, hemos llegado a un punto en que sería mejor cerrarlo. De verdad. Nada más estoy esperando a otra paciente, la gordita de los jueves a la noche, que es encantadora. Tiene un boche terrible. Un día les voy a contar, porque es entre nosotros. Por ahora, gracias, Sergio. Gracias por todo.